La única vez que me arrepentí de haberme llevado el Efebo fue cuando no conseguía encontrar la forma de ponerme en contacto con el francés que había vendido los dos primeros. Se metió la mano en la herida y mojó los dedos en sangre. Y esto va para la otra mitad tuya que no es de madre ni tampoco de padre. Te aviso de que no te pongas delante, porque mi padre muerto tumbado en la mula. De vuelta al coche militar, la oí cantar una nana para sus nietos. Esa rabia que cantamos con el blues ya casi todos. Antequera Blues Express. Que con aquel perro muerto se iba la rabia. Esa misma rabia que los flamencos cantan por soleas. ¡Fúngики! Que con aquel perro muerto se iba la rabia. Ganun �